El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió con los ministros de Relaciones Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo en medio de la Asamblea General de la ONU. Junto al secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Najef Fala Mubarak, Wang Yi se reunió con los ministros de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, así como con representantes de Qatar y Omar. Wang Yi dijo que las relaciones entre China y las naciones del Golfo se han desarrollado de manera saludable y estable. El comercio entre China y los países del Golfo aumentó un 44% el año pasado. Las partes expresaron su esperanza de garantizar la seguridad alimentaria y energética, así como estabilizar la cadena de suministro. Además de esto, las partes acordaron llegar a un acuerdo de libre comercio lo antes posible y cooperar en otros desafíos globales.